En esta ocasión como ya podrán haber visto el título del video y si acaso la miniatura Pues vamos a cambiarle las gomas a 4 coches Hot Wheels Ahorita les mostraré las gomas y los coches para que los vean más a detalle Pero antes de comenzar quisiera invitarte a que si eres nuevo por aquí y no estás suscrito al canal Que estás esperando para suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Para que no te pierdas de ninguno de mis videos que aquí pura calidad Ese es el lema de aquí del canal ya que yo no subo video por subir O sea mis videos tienen que tener una temática chida o algo que yo les pueda mostrar que les parezca interesante Pues de igual forma quisiera invitarlos a que me den follow aquí en mi cuenta de Instagram Se los estaré dejando Ya tengo rato con esa cuenta pero la verdad es que no le he dado mucho seguimiento Pero si se animan a seguirla y me comentan que si quieren ver más contenido ahí Pues claro que le voy a dar seguimiento Podré publicar fotos de los coches como estos custom así Fotos chidas y pues quizá fotos de las cacerías que pues no se ven en los videos Y pues ahora sí ya vamos con el video amigos para que no se les haga muy largo Y pues vean nada más, esta es la temática del video de hoy Vean nada más esta bolsa llena de gomas Bueno no está tan llena pero sí son muchas gomas Vamos a sacarlas para que las vean más a detalle Y pues aquí ya las tenemos afuera amigos y ya un poquito acomodadas Este, las separé así porque vean estos dos pares de ejes con llantas Son de las de Summit Wheels Este, que las compré en la pasada convención aquí en Guadalajara que hubo Y este, y estas, estos cuatro pares de llantas Se los compré a un amigo de Facebook Bueno a un compañero coleccionista de Facebook Que su página es FR164 Aquí les estaré dejando el nombre para que lo sigan Tiene muy buenas piezas a la venta Y pues también tiene gomas ahí a la venta que pues a veces saca Así que pues muy recomendado La verdad es que llegó todo en excelente orden y tiempo en forma Muy recomendado, amigos si ves este video Está todo súper bien, muchas gracias Y pues vean amigos ya se las voy a ir mostrando un poquito más a detalle Vean nada más estas llantas de Goodyear Bueno cabe mencionar que estos cuatro pares son Este, tengo entendido son llantas de coches de Hot Wheels Que sí son de Hot Wheels así Y pues vean estas traen de Goodyear Y como ven son para un gáser Ya podrán saber para cuándo hacer Vean este hermosísimo Bel Air Que salió en los lotes del 2019 Está muy chido Ya tenía ganas de ponerle unas gomas Y pues vean seguimos con estas Que también son como de gáser Vean estas tienen relieve Las de acá no tienen relieve Y estas van a ser para este hermosísimo Chevelle del 67 Vean nada más Que está, este lo catalogué como mi casting favorito De los lotes del 2019 Por si no vieron el video En mi canal de mis 20 coches favoritos del 2019 Este, creo que no puedo poner tarjeta Pero pues nomás busquenlo así Mi top 20 coches básicos del 2019 O algo así Para que lo vean O dense una vuelta al canal Y ahí pues busquen el video La verdad es que sí está chido Y continuemos Compré estas también de Hoosier Traen ahí los tampos de Hoosier Y tienen relieve Estas al tener relieve Y estar grandes Así Bien chidas Este Se me ocurre ponerse a la segunda camioneta Pero pues por ahorita Va a ser un misterio para ustedes amigos Ya que ahorita Nomás vamos a cambiarle llantas a cuatro Y estas no están para el día de hoy Y vean También tenemos estas Bonitas Como para allá Un coche más Gran turismo Así más de calle Estas tienen así El dorado Lo que es el centro del ring Y alrededor tiene el cromo Están chidas también Que esas también Las dejaremos para otro video Ahí para que lo esperen Va a estar muy chido Y De estas de Summit Wheels Tenemos estas Es el mismo relieve de las dos Del ring Pero pues unas negras Y otras cromo Estas en cromo Irán para el alpine Que tengo aquí arriba Este Este alpine azulito Y estas negras Van a ir para este bonito golf Vean nada más Que ya sabían Que le quería poner Gomas Y pues ya se tardó este asunto Pero ya por fin Va a tener sus gomas Como ven amigos Ahorita ya vamos a pasar Al taller Para Este Comenzar a desmantelar A quitar los Los de estos Pues estas cositas En lo cual no me Este Los remaches Y pues bueno Ahí a ver como sale De hecho para este Del chevel Creo que los ejes De estas llantitas Son muy cortas Así que habrá que Pues aplicarla De cortar las llantas Con las pinzas De corte Estas Y pues de paso Tengo aquí el pegamento Vamos Vamos Tengo aquí el pegamento De esta llantitas Tengo aquí el pegamento Ya tenemos aquí los carritos ya destapados y los remaches Y pues bueno este como ven, como les dije anteriormente Este lo voy a cortar las llantas y el eje para poder meterle estas Porque el ancho no da Pero pues ahorita veremos eso Estos ya quedan libres, ahorita vamos a hacer el cambio de llanta A estos tres Esperemos que si me quede esta salgace ya que no estoy muy seguro Lo veo muy justo pero esperemos que se quede Y aquí ya le puse lo que son las llantas aquí a varios Como al golf, aquí están del golf Al chasis del golf y al alpine Aunque pues ahí ya saben que a veces si sale eso de que se te va la mano Y ahí se vencen los soportes esos No se si se alcanza a ver pero si se vencieron uno o dos Ya pues habrá que aplicar pegamento En este creo que no, en el del golf si estuvo muy limpio todo Vean estas llantas ya pues que les queda de vida Y en el malas noticias porque para el del gaser este Los ejes no lo ocupieron ni de este ni de este al chasis Así que pues habrá que reutilizar los ejes de las antiguas llantas Chequense esto amigos ya acabo después de como media hora Es que es un proceso medio tardado cuando es la primera vez Eso de con las pinzas de corte literalmente devastar todas las llantas plásticas Vean ahí están todos los restantes de la llanta delantera y trasera de este Chevel Y este pues osea para hacer la primera vez creo que estuvo bien Este no mas que ahí hubo un pequeño detalle ya que se me perdió el eje que traía originalmente este Chevel Y este osea quedo por allá perdido en la eternidad no se donde quedo Y reuse uno de estos que traía el alpine creo que era el del alpine Y este pues ahí lo enderezo poquito aunque ahorita mas adelante con unas pinzas mas asi de agarre pues las emparejaré mas el eje Este es el delantero y este es el trasero que vean este si se alcanzo a doblar poquito mas Asi que pues iré por las pinzas para para poder este pues para poder alinearlos bien y que quede bien Para poder después ponerselos al Chevel y con pegamento pues ya pegar las llantas y que pues quede girando el coche Pues ya estamos acá en el sed amigos este ya no grabé mas con lo mismo que se hizo ya un poco de noche Y este pues una lampara no ayuda mucho como para ver ahí como en la camara no Y este y tambien a la hora de estar cortando lo de las llantas con las pinzas de corte Este pues no se sentí que era un trabajo de mucha paciencia y que pues no me podia estar ahí como apurando con la camara no Asi que por eso decidí pues no grabar esa parte Pero pues ya los coches quedaron listos de hecho fue todo un exito osea la verdad si Para ser la primera vez que hacia el metodo ese de cortar las llantas plásticas y ponerselas a los mismos ejes las de goma Este siento que me quedo muy bien y pues vean ya se los iré mostrando aqui uno por uno Y pues yo creo que vamos empezando con los coches que pues será con el metodo normal de con el taladro darle Y pues vean aquí ya se los estaré pasando vean este hermosisimo Alpine A110 Vean nada mas que preciosura de coche Que con sus gomas quedo super bien vean Traía muchas ganas de meterle estas gomas a este coche Y pues ya por fin se hizo Como les decía de cuando salio lo que me encanta de este coche es el detalle que trae Vean todos los faros Ahí el emblema de Alpine Y aquí la plaquita de como de la Unión Europea Y pues vean por el lado esta igual Ese diseño de llantas esta muy chido de Summit Wheels Este si estan muy practicas de que pues se vendan con el eje y todo eso si esta practico Pues si pues es el sistema no se Dos juntos ahí Y pues vamos con el siguiente Que osea los cuatro coches que les cambian las llantas me encantaron Ahora si que si tengo un favorito pero los cuatro quedaron super bien Vean aquí ya esta el siguiente es el Golf De Fat Wheels Ven que padre quedo con esas llantas negras Este con las que estaban originales Que tenían como cromo No se le veían mal pero no se El coche tiene como así Pinta de que lo oscuro le queda bien Vaya Así con el cofre negro La raya esa roja que es un detalle super chido Y pues el color azul Que tiene como perlado No se si se alcanza a ver lo que les decía Si se alcanza a ver poquito Y pues vean la verdad es que quedo super bien este coche Es como les dije ese mismo diseño de ya De ring del Alpine que esta allá atrás Nomas son negras Y pues vean el cenizo que quedo super bien De hecho esta pendiente todavía Lo de detallarle aquí los faros Los faros y los cuartos Ya más adelante en un video Pues ahí de pasada se los muestro También lo de atrás Porque eso si como que le faltó a Hot Wheels Pues el detalle del coche Siento que si le faltó ahí poquito Pero ahí se los dejaré para que lo sigan apreciando Unos segundos más Y pues ya vamos con los últimos dos Que estos fueron los que pues fue la técnica De cortar De desbastar la llanta de plástico Original y usar los mismos ejes Y pues vean aquí ya Se está apareciendo el Chevelle del 67 Vean nada más Así es justamente como me lo esperaba Con un cambio de llantas O sea ya era necesaria Mi pues mi idea De que unas gomas Claro que le iban a quedar bien a este casting Y pues vean claro que si le quedó Super bien Súper bien Este perdón Vean nada más Como se ve este Moussin Car Está súper padre Pues bueno Están todos los emblemas Está súper chido No En las que estaban en venta De las gomas No logré ver Unas que trajeran El logo de Hoosier Que aquí pues trae el emblema Pero pues así Sin logo Se siguen viendo bien Nomás sin pequeños detalles Es que el eje trasero Me quedó medio chueco Y pues al girar Ahí se hace medio Medio Pues no No está uniforme Como rueda Pero pues así Se ve súper chido Este carro Ahí se los dejaré unos momentos más Para que lo sigan apreciando Que está súper bien También se me pasaba También se me pasaba decirles Que bueno Como ya no grabé Esa parte De cuando pegué La base Lo que yo hago Es que lo pego Con un material Llamado Plastiacero Que es una mezcla De dos materiales Y así Los revuelves Y luego ya Los pones Donde tú gustes Y este La verdad es que Pega muy bien Vean Era líquido Eso Bueno no Era líquido Espeso Y pues vean Ya está como plástico Literalmente Si pega muy bien Así que Para quien guste Pues ahí nomás Y ahora si viene La cereza del pastel Porque este Ya me lo imaginaba Más o menos Cómo le iban a quedar Estas llantas Pero de veras Que se lució Bueno me lució Yo no sé pues Ya que yo fui Quien lo hizo Pero vean Es que está Increíble este coche Vean Es el Gasser Es el Bel Air 55 Gasser Vean nada más Cómo quedó De extraordinario Este coche Que pues claro Trae el Super tampo gigante De Goodyear Tenía que traer Llantas Goodyear Y pues ahí está Está súper chido Este casting Y con esas gomas Está increíble Y estas también Se me hacían Súper chidas Estas Los del ring delantero Y pues esta Este Como pudieron ver También lo Este Le quité los remachos Porque tenía la esperanza De que si Cupieran Este Los ejes De las gomas Los originales Pero pues no fue así Tuve que hacer lo mismo Este Devastar la llanta Cortar y todo eso Este Bueno en este no Porque yo lo había abierto Entonces saqué los ejes Y nomás cortar En la parte Pues que sostienen Las llantas Y ya meter Esta O sea Estuvo un poco más Sencilla Y pues vean Aquí Lo mismo El plastiacero Para que no se Salga Que queda Es como les digo Queda como plástico Está súper fijo Y pues vean Quedó Súper bien Este coche Ahí se los dejaré Unos momentos más Para que Para que lo aprecien Y pues igual forma A todos estos Cuatro coches Les tocará Una sesión de fotos Y pues ya Ya se la saben Si quieren verlas En el instagram Pues ahí nomás Díganme Denle follow Y pues ahí van a ver Todas las fotos Que van a estar De maravilla Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Este video Como a mi Que este cambio De llantas Estuvo increíble Y pues bueno No se vayan Sin dejar su like Comentario De compartir el video Y pues de suscribirse Nos vemos en la próxima